En la profundidad del inmenso universo, sucede un acontecimiento mágico sin precedentes. Se ilumina en la distancia una hermosa y misteriosa estrella, llamada la Estrella de Belén. La estrella nos recuerda el nacimiento del Hijo de Dios, en un pequeño y humilde planeta donde viven los humanos. Ahí celebran este día llamándole la Navidad. Pero esta Navidad, las cosas podrían ser muy diferentes. Al norte, muy al norte, en las tierras congeladas del polo, aparece como todos los años, el camino secreto al Palacio de Santa. Cuando aparece la estrella, las malvadas brujas del mundo de Halloween atacaron el Palacio de Hielo, aprovechando que Santa Claus estaba fabricando juguetes. ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo haces mejor que yo No lo creo Y si así fuera ¿Tú crees que con esos andrajos Y ese pelo, alguien te va a querer? Ups, la realidad es que no es todo Mejor preparar los cuentos que tienes en pasado Y después tienes a mí, arrestar Listo, continuamos con el ensayo Esto, muy bien Esto va así, mira Ay, estoy bien burro de matemáticas Ah, sí Es que no es justo No, güey, yo sé lo que es La Navidad es mala Ay, no seas grinch ¿Y por qué no te gustó la Navidad? Porque cuando estaba chiquita Tenía un conejito ¿Y eso qué? Nos lo comimos en la Navidad Y yo lloraba y lloraba Y comía y comía Ya, ya Ay, se me antojó un conejo Dejen pasar los conejos, eh Dejen pasar los conejos Chicas, chicas Vengan a ver lo que encontré ¿Su señoría? Ay, otra vez ¿Y? ¿Recuerdas el consejo que me diste de no leer el libro? Pues no te hice caso Les voy a enseñar algo Pero no quiero que se asusten Se me puede hacer peter la misma Ay, es que me da miedo ¿Qué te pasa? ¿Está bien guapo? Está bien bueno Bueno, ya Venga Ay, ¿qué hago yo? Ay Vamos, sal de ahí Vamos ¿Te sientes bien décil? No, güey Le apreta a no tener novio Yo conozco un morro Que vende chicles Pero es bien chido No Es que le dan miedo Ah Nosotros están haciendo fea Puedes confiar en ella ¿En dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Estamos muertas? ¿O es otra dimensión? Estamos en París ¿Qué? A mí me gusta París Chicas, ¿qué les pasó? ¿Qué fue eso? Esta era la tierra de los gnomos de la Navidad Criaturas de un cuento navideño De la tradición escandinava Que ha sido infectado por la maldad de las brujas Esto no es real Nos golpeamos fuerte la cabeza Ojalá fuera un sueño Pero no lo es Mi nombre es Diana Hada de los deseos Necesitamos su ayuda Desde hace mucho tiempo Por las malvadas brujas de Halloween Han buscado destruir la bondad de este mundo Donde puedan reinar Al reunir un gran ejército Atacaron el palacio de San Nicolás En el puro norte Muchas princesas Que no lo hubieran Las brujas fueron implacadas Con tal de conseguir esto El libro No es cualquier libro Aquí están escritas las historias de la vida de todos los tiempos Encierra sabiduría y principios ¿De qué hablas? Si fuera destruido La navidad también Así que si se destruye el libro La navidad se olvidaría para siempre Es por eso que necesitan nuestra ayuda chicas ¿Y por qué no metiste dentro de este mundo de fantasía? Necesitaba probarlas Saber si tenía la bondad necesaria Al salvar a su amiga lo demostraron Vamos chicas Nos necesitan No sé ¿Cuánto nos van a pagar? Carla Ay bueno ya Ándeles chicas Por favor Creo que no No es muy peligroso No pongas esa cara No Ash bueno está bien Bueno empecemos No espérate ¿Pero dónde está la edita? Ah en un cuento donde hay un precipicio sin fondo ¿Qué es eso? Ups es el fondo Daisy te voy a matar cuando salga Usan el medallón ¿Cuál medallón? Ah jaja Se me olvidó de dárselos Aquí lo tengo ¡Mamá! Cuando brille el medallón Habrá absorbido la maldad Vamos al siguiente cuento Así poco a poco Las jóvenes aventureras Se enfrentaron a terribles Y alocados peligros Absorbiendo la maldad De cada cuento Sin descanso Liberando poco a poco A las criaturas de la navidad Sabiendo que la navidad Estaba en peligro Y que en sus manos Estaba el poder De cambiar Siniestro futuro ¿Viste chicas? Esto fue lo último ¿Cómo están? Te odio Lo bueno es que ya se maravillan navidad Voy al baño Y si me vuelven a parecer rata Con alas Te voy a arrancar las pestañas Una por una ¿Con cera? ¿Y si te vas a dejar a mi ala? Por fin El libro Nos volvemos a ver Princesa de las brujas Por última vez Bien hermana Llegó la hora De quitaros por siempre Dejen concentrarme por favor ¡Ey! ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está pasando? ¡Noooo! ¿Estás bien Rafael Mocanera? Sí Pero es que yo Yo te amo Yo también Chicas ¿Qué vamos de? El medallón guarda El poder de las brujas ¿Qué? Este libro no es de ustedes Ustedes otra vez No saben contra qué poder están luchando Virulay ¿Pero cómo diablos consiguieron el medallón? No importa No saben cómo usarlo Si nos pensan Estudiar en la Navidad ¿Y la escuela? Pensándolo bien No nos vamos a las matemáticas Carla Ay, ya no, ya ¿Ves? Los humanos están destinados a la destrucción Si matas a Daisy Tendrás que matarnos a todas Está bien ¿Qué? Yo no Y a ti sea No puede ser Tú Así es Yo Bruja traicionera Ya no soy bruja Por haber delejado de ti el libro Las hadas me han otorgado El grado de hada de Belén No puede ser Ahora vuelve a tu mundo de tinieblas y oscuridad Volveré Esto no se ha terminado Esto se ha terminado por ahora Será devuelto en su lugar Las estrellas han agregado un nuevo capítulo Al libro de la Navidad Su aventura será recordada por todos Daisy 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 Chicas, ¿cómo están? No puede hacer nada Ahorita Ella ya no pertenece a este mundo Tienes razón De todas formas yo me tenía que ir Es el precio por haber leído un libro prohibido para los humanos Te dije que no lo leyeron Ya sabes que soy muy curiosa Te vamos a extrañar Yo también Brillarás como una estrella en el horizonte Las veré desde arriba, chicas Siempre veremos la estrella de Belén Te lo prometemos Tenemos que irnos Las malvadas brujas fueron derrotadas Y todo regresó a la normalidad Excepto por el gran vacío Que dejó en su corazón La ausencia de Daisy En la escuela Esa fue una de las más hermosas y tristes navidades Que hayan vivido este grupo de amigas Aunque pasaron los años Se siguieron juntando A mirar la estrella más brillante del cielo Y recordando su aventura Jamás olvidaron a su amiga Que las espera en la estrella Más grande del firmamento Durante la época de Navidad La estrella de Belén Hola, ¿hay alguien? ¿Me pasan el papel? Hola Hola ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!